Buenas tardes ya, bienvenidas a este taller de coaching para el emprendimiento. Seguimos otra semana más y cada vez tenemos más amigas que están participando en estos talleres online de MDE. Bueno, como ya os he dicho en varias ocasiones, desde Mujeres para el Diálogo y la Educación queremos reforzar el alma, el espíritu, la autoestima. Y hemos preparado una serie de talleres que podéis comprobar en la web y creo que van enfocados a dos puntos fundamentales. Por un lado, la autoestima, el alma, subirla ahí a lo más grande y por otro lado, las herramientas digitales. Esta semana vamos a empezar hoy martes con el coaching para el emprendimiento. Mañana tendremos la última sesión de Mindfulness 4 con Martina y el jueves tendremos un taller muy interesante de herramientas digitales que ha sido muy demandado, que es Cómo crear un blog. Y sin más ni más, bienvenidas a todas y os dejo con nuestra Martina Pendenza, que nos va a dar hoy un taller sobre coaching para emprendimiento. Muchas gracias. Gracias, Joana. Hola a todas. Bienvenidas hoy para el taller de coaching para el emprendimiento. Hoy el taller va a ser muy práctico. Va a ser sobre todas las... Os voy a dar todas las herramientas que conozco sobre, digamos, gestión de proyectos. Y si relacionados a cualquier idea de proyecto que tengáis en este momento. Puede ser, por ejemplo, crear una página web, crear un perfil en Instagram que seamos profesional, crear un blog, una idea de negocio... Cualquier cosa que tengáis en la mente. Y si no tenéis ninguna idea o si tenéis demasiadas en este momento, pues también vamos a hacer algunos ejercicios para que os aclaréis la mente. Primero, como siempre, me presento. Me llamo Martina Pendenza. Soy italiana. Llevo cinco años viviendo en Madrid. He estudiado idiomas y turismo, me especializado en turismo, pero los últimos años y medio he decidido enfocarme en el tema del crecimiento personal, del coaching y del feminismo. Y escribo sobre ello en mi blog viajoconmigo.com Es por eso que hoy el taller de coaching va a ser muy práctico con varios ejercicios. Por eso os pido, si tenéis a mano papel y boli, para que vayamos haciendo las dinámicas juntas. Algunas de ellas, ya que solo tenemos una hora, pues os las iré explicando para que las podáis hacer en casa con más calma. Ahora os voy a dar como una pincelada de cosas importantes a la hora de crear un proyecto, desde su idea hasta, digamos, cómo evoluciona hasta la acción. Bueno, empezaremos primero como tomando conciencia de lo que cada una quiere hacer y conseguir y cómo desarrollar la idea. Luego veremos las fases de la consecución de objetivos para llegar a vuestra meta. Y cada fase iremos viendo estrategias de coaching que pueden ser útiles para llegar a vuestra meta. Y por último veremos algunas competencias de la persona emprendedora, en el sentido de cualquier persona que quiera llevar a cabo un proyecto que tiene en la mente. Entonces pasar desde la idea o las ideas que tengamos hasta el darle forma a este proyecto. Pues primero es la pregunta típica, ¿no? Que surge al principio es ¿por dónde empiezo? Muchas veces sí que podemos tener una idea, tenerla bastante clara, pero no saber cuáles son los pasos y las fases para los pequeños objetivos que son necesarios para llegar a nuestra meta. Y a veces tampoco tenemos una idea muy clara, igual tenemos algunas ideas, pero no terminamos de tener una idea clara sobre lo que queremos hacer. Es por eso que la primera dinámica que vamos a hacer es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una dinámica creativa muy potente que se suele hacer en equipos, en grupo, pero también es muy útil hacerla a nivel personal. Y es, digamos, importante para sacar todo lo que tenéis en la cabeza y para visualizar esas ideas que tenéis. Vamos a... voy a daros más o menos algunas pautas de esta lluvia de ideas para que las tengáis más claras. Pues primero, en la lluvia de ideas, la cosa más importante es primar la cantidad. ¿Qué quiere decir? Podéis dejar que salgan todas las palabras y las ideas que tengáis en vuestra cabeza, de manera muy espontánea, sin filtrarlas. Y sin, no de manera muy irracional, no pensar en la calidad de las palabras y de las ideas que os vienen en la cabeza, sino en la cantidad. La segunda pauta es prohibido prohibir. ¿Qué quiere decir? No poner límite a vuestra imaginación. No, digamos, evitar el sabotaje, ¿no? Y evitar como que te niegues a ti misma alguna idea que se te ocurra, que igual es una idea tonta, igual esta idea no vale para nada. Y la tercera pauta es todas las ideas son válidas. Entonces, se trata de confiar en ti misma, en las ideas que vas a tener, en las palabras que te surjan, y expresarte de manera libre, aunque algunas ideas te parezcan locas o sin sentido. Entonces, vamos allá, os pido, por favor, de escribir en dos minutos, que os voy a calcular, a calcular yo, todas las palabras y los conceptos que os salgan relacionados con vuestra idea de proyecto. Al principio, los primeros 30 segundos os saldrán muchas palabras, luego es normal que haya un momento de bloqueo, en plan, no me sale nada más. Pero os pido de no bloquearos y de seguir escribiendo, de seguir escribiendo palabras que aunque os parezcan sin sentido, pero igual si os la vais a necesitar. Vale, entonces, decidme, por favor, si tenéis alguna pregunta antes de empezar, es importante que, por un lado, si tenéis ya una idea del proyecto que queréis realizar, pues estas palabras van a estar relacionadas con su contenido, con el contenido que queréis que tenga este proyecto. Si todavía no tenéis muy claro, si queréis hacer un blog, una página web, de qué queréis hablar, pues igual sacar todas las palabras que os vengan, ¿no? Igual tenéis varias ideas y ya veréis cómo iréis seleccionando las palabras que más os van a interesar. Igual, repito, si no os sentís inspiradas ahora, podéis hacerlo con más calma después. Esto es, estas dinámicas son para que os vayáis dando cuenta de estos ejercicios y luego poderlos adaptar a vuestro tiempo. ¿Por qué es tan importante seleccionar unas cuantas palabras que mejor describan este, digamos, vuestro proyecto, vuestra idea? Es porque después de toda esta lluvia, esta tormenta de ideas, pongamos, podamos seleccionar las cosas más importantes y ponerlas en un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Es un diagrama, un esquema que se crea como si fuera un árbol y es utilizado para representar palabras, ideas, tareas, dibujos. Hoy lo hemos hecho con las palabras, pero también se puede hacer, como os digo, con tareas, dibujos, lecturas y cualquier otro concepto. Es una forma lógica y creativa de tomar notas. Y de aparte de tomar notas, también de visualizar las ideas que tenéis, organizarlas y asociarlas. Y en general, cualquier tipo de mapa se puede hacer en papel y también hay una aplicación que os aconsejo, que es gratuita, es, bueno, la, digamos, la parte básica es gratuita y luego podéis acceder a la parte premium. Se llama MindMeister y da la posibilidad de crear mapas mentales a través del ordenador. Os voy a ver, ahora no vamos a hacer el mapa mental porque sí que lleva tiempo, pero os voy a enseñar un ejemplo de mapa mental para que lo veáis. Entonces, esto lo hice a la hora de decidir cómo organizar mi blog. Al principio yo tenía claro que quería hacer un blog, entonces hice lo que hemos hecho, ¿no? De la lluvia de ideas, decidí como una, elegí unas diez palabras y de ahí creé este diagrama, este mapa mental. Empecé con un concepto de los intereses que yo tengo y, digamos, las habilidades, las cosas de las que yo quería hablar. Y de esto creé cinco contenidos, cinco contenidos que eran el viajar, el feminismo, el arte y la cultura, el autoconocimiento y hábitos saludables. Y de allí creé subcontenidos relacionados con cada uno de estos contenidos. Por ejemplo, al viajar, yo sí que di la importancia viajar como una persona, como un local, viajar sola, el tema del turismo sostenible, descubrir nuevas comidas, del feminismo, el tema del emprendimiento, el empoderamiento, los círculos de mujeres. Y ya veréis cómo podéis hacer más de un diagrama. Yo de este diagrama, que como veis es bastante grande, pues creé otro más pequeño, donde simplemente puse intereses del blog, feminismo, empoderamiento, viajes y experiencias en el extranjero, fotografía y hábitos saludables. De allí digamos que los diagramas pueden ir como haciéndose más pequeños según las cosas más, los conceptos más importantes que vosotras queráis subrayar. Entonces, mi consejo es, luego en casa, volver a retomar la idea, volver a retomar estas diez palabras seleccionadas y crear este mapa mental. Si alguien, no sé si alguna quiere comentar algo con respecto a, si se ha podido aclarar un poco las ideas con respecto a la idea que tenía antes, si ya tiene una idea y un proyecto que quiere compartir con nosotras o si queréis verlo al final. A ver, alguien escribe. Esos diagramas son las líneas básicas, en este caso de tu blog, de tu proyecto. Eso es, sí. Yo hice el mapa mental de los contenidos que quería, que para mí eran más importantes y que quería que tuviera ese blog. Sí. Que te han salido cosas parecidas. Claro, al principio es normal. De hecho, se pueden hacer varias lluvias de ideas, se pueden hacer varios mapas mentales. Entonces, no, digamos, no siempre al primer mapa mental sale la idea tan clara. Y así también se trata de hacer varias lluvias de ideas, se trata de un mapa mental, luego crear otro. O sea, darle, o sea, darle más vueltas. Pero ya veréis que poco a poco sí que os va a salir una idea más concreta. Lo importante es que un poquito... Ana dice, no tiene mucho que ver con los temas. Sí. Vale. Pues igual, el tema de Instagram, pues... Sí, igual de Instagram puede ser entender, no sé, qué tipo de cuenta profesional quieres hacer, de qué quieres hablar, cuál quieres que sean los temas de esta cuenta. Y si queréis hacer alguna pregunta en concreto, a veces es un poco complicado hacerlo con el chat. Así que si es una pregunta que queráis aclarar ahora, o si no, la podemos aclarar después, cuando ya termine el taller. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual sobre esto ahora, o si no, lo vemos al final. Hola. Hola. Hola, Esther. ¿Qué tal? Estoy mirando el curso. Qué bueno. Yo creo que lo que escribía un poco, que es lo que está diciendo Ana también, es como que me da la sensación de que no hay un hilo conductor entre todos, ¿sabes? Entonces, y claro, por ejemplo, si me voy a pensar en un perfil de Instagram, o incluso en un blog, o lo que sea, como que es demasiado de todo, ¿no? Y no sé, a la hora yo, por ejemplo, de utilizar Instagram, utilizar algo, voy a algo en concreto, voy a un perfil de esa persona que hace yoga, y voy a ese en concreto, por ese tema. O voy a otro, por otro. Pero, entonces, como que, yo me veo como muy dispersa, digo, ¿cómo mostrar todo eso sin que se tenga la sensación de que es un popurrí? Pero tú dices con respecto a tu idea. Claro. Sí, que la veo como dispersa ahí, con un montón de cosas, y no sé cómo... O sea, tú ves tu idea como algo muy disperso, como que no tienes un tema específico, ¿no? Vale. Pues aquí se trata de... a mí eso también me ha pasado, y aquí se trata yo por algunas... por mi proceso de coaching que yo he hecho, y también por lo que he estado leyendo, de experiencias de otras personas, se trata de no encontrar más de cinco, como mucho, tres temas, o sea, cinco, pero yo te diría tres temas de los que quieras hablar. Y sé que es muy difícil, porque muchas veces queremos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero, al final también notas como algunas cosas están encajadas con otras. Yo, por ejemplo, en mi blog he decidido hablar de viajes, sobre todo de viajes al femenino. Todo está... todo lo que yo hablo en el blog es en el universo femenino. Entonces, solo es para mujeres. Entonces, esto ya es el primer eje. Luego, he decidido hablar de viajes, de viajar sola, y digamos el tema de empoderamiento relacionado con los viajes, de feminismo y de autocuidado. Y punto. Entonces, he decidido centrarme en estos tres ejes, que como verás, en realidad cada eje sí que tiene da pie para hablar de otras cositas, ¿no? Pero lo más importante es que encuentres como tres cosas principales, como mucho o cinco. Y luego, claro, se pueden ir, puedes ir desarrollando más cositas, pero dentro de ese eje. No sé si ahora un poco te... pero es complicado. O sea, es normal querer hablar de todo que te parezca muy amplia la temática. Y es por eso que son muy necesarios estos mapas mentales. Gracias. Gracias, Esther. Pero luego, si tenéis otras dudas, lo vamos a ver. Por ahora, vamos avanzando un poquito y vamos a ver el tema de las fases para la consecución de un objetivo. Y por cada fase, las estrategias de coaching que vamos a necesitar. Pues primero vemos las fases. Divido cinco fases que son la primera, la parte de la exploración, que es ver hacia dónde van mis deseos. ¿Qué deseos tengo? Y tener un espejo de cuál es mi situación actual. La segunda es la parte del enfoque. Esto tiene mucho que ver con los objetivos y con las metas que nos ponemos. La tercera es la parte del análisis. Vamos a ver el análisis DAFO, con el que vamos a ver la parte de las fortalezas, las debilidades que puede tener nuestro producto y también la parte de las amenazas y oportunidades que tienen que ver con el externo. Luego vamos a ver cómo poder planificar nuestra idea, nuestro proyecto, cómo, digamos, cuáles van a ser las distintas fases y los distintos objetivos para llegar a nuestra meta y luego algunos consejos de cómo llevar a la acción, que es una de las partes más difíciles, de llegar a la teoría con todas estas cuatro fases y luego a la acción, a concretizar esta idea. Pues primero vamos con la exploración. Y aquí se trata de preguntarnos a nosotras mismas hacia dónde van nuestros deseos, qué deseamos y qué es lo que tenemos al día de hoy. Y por ello vamos a hacer el ejercicio del cuadrante tengo y quiero. Esta dinámica es muy útil para tener una idea de aquello que ya tienes relacionado a tu idea, tu proyecto, aquello que todavía no tienes y aquello que tienes y quieres cambiar o quieres dejar de tener. Por ello vamos a hacer este esquemito que es muy sencillo y vamos a dividir la página en cuatro cuadrantes, donde en un lado tendremos lo que queremos y lo que tenemos ya. Por ejemplo, si quiero hacer un blog, pues ya lo que quiero y lo que tengo, por ejemplo, puede ser un ordenador o si quiero que este blog tenga una parte de fotografía, pues igual lo que quiero y tengo es un equipo fotográfico. El segundo cuadrante es lo que quiero y lo que no tengo. Esto puede estar relacionado, por ejemplo, al tiempo. Quiero tres horas al día para poder escribir sobre el blog o quiero conocimientos de marketing, de SEO, pero no los tengo al día de hoy. Entonces, esta es otra información que podemos tener. La parte de no tengo y no quiero, por ejemplo, puede ser, tengo claro que no quiero ningún socio, no quiero colaborar con nadie en relación a este blog. Al día de hoy no tengo ningún socio y sé que no quiero tenerlo. Entonces, esta es una información también que tengo. Y el último cuadrante, el de tengo y no quiero. Por ejemplo, quiero ser una blogger profesional, quiero dedicarme al blogging de manera profesional, pero actualmente ya tengo un trabajo de 40 horas y no, al día de hoy no tengo suficiente tiempo para hacerlo de manera profesional. Entonces ya, por ejemplo, en este cuadrante tengo y no quiero, pondremos que quiero más tiempo, pero ahora estoy teniendo un trabajo. E igual, en el cuadrante quiero y no tengo, pues podemos poner que me gustaría tener un trabajo de media jornada para el resto del tiempo dedicarlo al blogging. Entonces, os voy a dar unos minutos para que tengáis un poco tiempo de rellenar estos cuadrantes y de ver vuestra situación actual cuál es. Mientras tanto, si tenéis alguna preguntita, yo os voy leyendo por aquí. Maricruz, no te preocupes, que es complicado. Sí, es normal perderse al principio. Por eso os digo que, o sea, lo ideal sería hacer este taller en dos horas o la mañana entera y estar presencial. Por eso os decía que aquí os voy a dar unas pinceladas. Y a mí este trabajo me ha costado como mucho tiempo ir tomando y retomándolo. De todas formas, otra herramienta que puede ser útil que hicimos en el taller de inteligencia emocional es la rueda de la vida. Es otra herramienta bastante potente, interesante para ver en qué momento estamos con... Cuando fue el taller de inteligencia emocional, lo hicimos con el ámbito familiar, los amigos, la familia. Pero la rueda de la vida también se puede hacer poniendo otras cosas que para ti son importantes con respecto a tu proyecto. Entonces esto... Esta es una herramienta, la rueda de la vida es otra. Y como os digo, mucha paciencia y si hoy os perdéis, no pasa nada, podéis volver a intentarlo otro día. O intentar con la herramienta de la rueda de la vida a ver si os funciona mejor, si os es más sencilla. Ahora sí, espero que un poco os hayáis aclarado un poco para ver al día de hoy lo que queréis, lo que tenéis o cosas que tenéis que cambiar, cosas que igual os hacen falta. Y luego si queréis lo podemos hablar, alguna duda que tengáis por respecto a eso. Pero esta sería la primera parte como de exploración, para ver en qué momento estáis. Luego ya pasamos a la parte de enfocar. Y esto se refiere a la parte de poner claridad con respecto a tus objetivos. Para empezar tu camino, digamos, de la manera más... Teniendo de la manera más clara posible tus objetivos. Entonces, la primera parte de esta fase es definir tus objetivos. Los objetivos en general son acciones específicas que solo dependen de ti. Lo más importante es que estos objetivos sean claros y concretos. Si son muy genéricos, no funcionan y es difícil que podáis llevarlos a cabo. Ya veremos en la parte de la planificación cómo hacer estos objetivos. Pero para que tengáis bien clara cuál es la definición de objetivo. Y esta parte tiene mucho que ver con nuestra parte más racional. Esos objetivos, los pequeños objetivos que os vais poniendo, son muy importantes para llegar a la meta final. Al resultado. Y la meta, como los objetivos, es importante que sea medible. O sea que cada pequeño objetivo, que tengáis una fecha para cada objetivo, que sea específico, como he dicho, lo más claro y lo más concreto posible, que sea tangible y que sea alcanzable. El hecho de ser alcanzable es importante para que seamos realistas y para no crearnos frustración. Para que realmente esa meta que nos pongamos, pues sintamos que la podemos llegar a ella. Y aquí, algunas preguntas que nos pueden servir para definir estos objetivos son, por ejemplo, ¿qué es importante para mí? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y lo que quiero conseguir es alcanzable, es tangible. Y después de definir los objetivos, es importante también utilizar la imaginación y visualizarlos. Esto es súper importante para nuestra motivación. Aquí, esto tiene que ver con el sentir el resultado. Entonces, cuando tengáis clara la meta y los pequeños objetivos para llegar a esa meta, lo que os aconsejo es imaginar. Imaginaros cómo os sentís, dónde estáis. Por ejemplo, si queréis ser bloggers profesionales, pues imaginaros que estáis en casa, teletrabajando, cómo es vuestro puesto de trabajo, cómo os sentís, cómo habéis llegado hasta allí, quién os ha ayudado, cómo ha sido el camino para llegar allí. Y esto, claro, tiene que ver más con la energía, con vuestra voluntad, con vuestra motivación y con vuestra parte más emotiva, vuestra parte más emocional. Entonces, esto es para que esté claro que para llegar a una meta es importante programar, tener claro el objetivo, que sea concreto, alcanzable, pero también que tengáis esa emoción, que lo imaginéis, que lo visualicéis. Y allí ya cuando hemos definido los objetivos, cuando hemos visualizado los objetivos, allí ya vamos a la parte del análisis. Esta parte también es súper importante para ver cuáles son, digamos, tus debilidades y tus fortalezas para llegar a esa meta. Y por ello vamos a utilizar una herramienta que es muy importante, que es el análisis DAFO. DAFO es el acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y es un análisis que se divide en una parte interna que tiene que ver con las fortalezas y debilidades que tenemos para alcanzar la meta y un análisis externa que tiene que ver con todas las amenazas que podamos tener a nivel externo o las oportunidades que podamos tener. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de análisis interno. ¿Por qué es más sencilla? Porque esta también es una herramienta que yo os voy a explicar, pero que lleva tiempo desarrollarla. O sea, tenéis que tener vuestro propio tiempo para hacer este tipo de análisis. Pero lo vamos a ver, vamos a ver cómo es. Aquí también tenemos que dividir la página con dos líneas en cuatro cuadrantes. Y pondremos, por un lado, las debilidades y las fortalezas, y por el otro, las amenazas y las oportunidades. Este análisis se puede hacer de dos maneras. Por un lado, podemos ver, digamos, las debilidades y las fortalezas nuestras que nosotras tenemos con respecto a la realización de esta idea o proyecto. Lo mismo para las amenazas y oportunidades. Pero también lo podéis enfocar en el producto. Entonces, ver cuáles son las debilidades y las fortalezas de vuestro producto. Por ejemplo, en el tema del blog de viajes. Pues una debilidad puede ser que hay muchos blogs de viajes. Una fortaleza puede ser que yo he viajado por muchísimos países y que puedo hablar de viajes como muy particulares, de viajes que he hecho sola, que nadie ha hecho. Al otro lado, amenazas puede haber que hay muchísima oferta y una oportunidad puede ser una oportunidad, por ejemplo, de poder viajar más, una oportunidad porque hay mucha demanda de blog de viajes. No en este periodo, para ser un ejemplo en general. Pero es esto, podéis enfocarlo más en vosotras con respecto al producto o en el producto en sí. Hoy os voy a dar unos minutos para que podáis analizar cuáles son vuestras debilidades y fortalezas con respecto a alcanzar vuestra meta. Con respecto a realizar esta idea o proyecto que tengáis. Entonces, claramente esto ya lo hemos visto. No se trata de la debilidad sí o sí como una cosa negativa, lo vimos en el taller de inteligencia emocional. Se trata de ver un poco las cosas que os limitan como debilidades y todas las cosas que os potencian como fortalezas. Lo mismo, si tenéis alguna duda en estos minutos, si queréis preguntarme por aquí. El compromiso como fortaleza es una de las competencias importantes para todas aquellas personas que quieran crear un proyecto. Y la comprensión como oportunidad. Muchas gracias Fernanda y Ana María por compartirlo. Falta de formación. Y la motivación, tener recursos como fortalezas. Muy bien. De ahí va la cosa. Eso también es muy importante para ver cada uno dónde cogea. Y poder de allí encontrar la manera para avanzar. Y ahora, como os comentaba, vamos a ver la parte de planificación. Que se trata de cómo puedes conseguir tus objetivos sin agobiarte. Que te suele pasar a la hora de tener un proyecto. Cómo he establecido mis objetivos, sé cuál es la meta, pero ahora cómo lo planifico, cómo lo programo. Y vamos a ver una herramienta que a mí me gusta mucho, que es el diagrama de Ishikawa. O la espina de pescado. Esta herramienta es muy importante para la planificación y el crecimiento de un proyecto. Y sirve para, digamos, concretar el tiempo y ponerte pequeños objetivos para llegar a la meta. Como veis, es una... Perdón, que se me ha ido. Como veis, es una... Tenemos aquí una espina de pescado. Al final tenemos nuestra meta. Por un lado, hay unas espinas donde están las tareas que nosotros nos vamos a definir. Y por el otro lado, los recursos que necesitamos para cumplir con estas tareas. Ahora os voy a dar un ejemplo muy concreto para que entendáis cómo funciona el diagrama. Y es importante para reflexionar sobre el qué quieres hacer, cuándo quieres hacerlo y cómo organizarnos. Aquí algunas preguntas que es importante hacernos antes de hacer el diagrama es ¿A qué me comprometo y cuánto quiero comprometerme? ¿Cómo y cuándo voy a realizar esto que quiero? Y es realista lo que me he propuesto. Como vimos, en la parte de los objetivos es muy importante que sea alcanzable, ¿no? Que esos objetivos sean alcanzables para realmente poderlos realizar. Y vamos a ver un ejemplo del diagrama. Aquí, como he puesto el ejemplo, por ejemplo, de un músico cuya meta es actuar en directo y promocionar un EP, un disco que tenga pocas canciones, digamos. Entonces, en un mes, él quiere llegar a actuar en directo y promocionar este disco. Entonces, ya veréis que en cada, digamos, parte de la espina he puesto del 1 de febrero al 15 de febrero las tareas que quiero hacer es ensayar 60 horas y grabar tres canciones. Como veis, es un objetivo muy, muy concreto y muy específico. Y por el otro lado, los recursos que necesito son un local de ensayo y un estudio y un técnico de grabación. Después de estas dos semanas, llegados al 15 de febrero, del 15 de febrero al 1 de marzo, quiero conseguir tres contactos de locales para poder tocar y estudiar fechas para conciertos. ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? Telefonos, tarjetas, páginas web, redes sociales, eventos de networking, hasta llegar al 1 de marzo, que quiero actuar en directo. ¿Qué necesitaré? ¿Cuáles son los recursos que necesito? Alquilar un equipo, tener fans, igual haber desarrollado la cuenta de Instagram. Eso se puede hacer con cualquier cosa, con tiempos que vosotras os establecéis. Puede ser de un mes, de dos meses, pero lo más importante es, para llegar a la meta, dividir esa meta en pequeños objetivos, con semanas muy concretas, y que cada semana tenga un pequeño objetivo muy concreto, muy específico, donde esté muy clara la tarea y los recursos que vais a necesitar. Esto también os aconsejo que en el momento en el que tengáis la idea clara, habéis hecho toda la parte del mapa mental, todos estos pasos que hemos visto, tenéis claros los objetivos, la meta, allí es donde tenéis que hacer el diagrama de Ishikawa. Este diagrama puede cambiar claramente, no es un diagrama que durante el mes sí que puede haber cosillas, podéis ir cambiándolo. Pero es importante esto que os digo, que sea lo más claro posible. Si tenéis alguna pregunta antes que vayamos adelante. Claro, sí, 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 Liliana y Susana piden el PowerPoint, claramente si os lo voy a enviar, y sobre todo en relación a este taller, que sí que hemos hecho, estamos haciendo alguna cosilla, pero es sobre todo para que vosotras podáis hacerlo con calma en vuestra casa. Y con la esperanza de que cuando podamos ya volvernos a ver, podamos hacer uno presencial, donde sí que os podemos tener, digamos, que podamos estar en persona viendo el desarrollo de estas dinámicas. Si no hay más preguntas, sigo con los estábulos de esta fase. Aquí nos vamos acercando hacia la acción. Y aquí sí que podéis encontrar algún tipo de obstáculo, alguna resistencia. Una de ellas puede ser el problema de la gestión del tiempo. Sobre esto no nos vamos a hablar hoy, pero tenemos una grabación de la semana pasada de Mindfulness y gestión del tiempo, que os puede venir bien. Y también en dos semanas vamos a hacer un taller específico en gestión del tiempo. Y allí ya veremos cómo gestionar este obstáculo, que está muy relacionado con la planificación. Y luego también la impaciencia, el hecho de querer una satisfacción instantánea. Esto suele pasar mucho en esta fase, porque es una fase larga. Y todo lo que está relacionado con no tengo resultados, entonces no vale para nada, me vengo abajo, ¿por qué me he metido en esto? Esto es muy largo. Y todas las dudas que pueden collevar de estos pensamientos. Algo que os puede venir bien en esta fase es tener un diario. Tener un diario donde apuntar vuestros logros semanales. Y donde tener constancia de los avances obtenidos a lo largo de este proceso. Tal y como hacéis el diagrama de Ishikawa, de la misma manera tener un diario. Tener constancia de esta semana he logrado esto. Yo qué sé, si habéis hecho la cuenta en Instagram, pues he logrado 10 seguidores. Me he comprometido y sí que he podido subir tres contenidos como me había dicho, como me había planeado. Y de alguna manera encontrar una motivación para seguir trabajando. Si no es probable que queramos tirar la toalla. La última fase es la acción. Que es la importancia de motivarte y sentirte cerca del éxito. Aquí es bonito este proverbio japonés que dice tener una visión sin tomar acción es simplemente soñar despiertos. Y tomar acción sin tener una visión es una pesadilla. Por eso es importante todo el trabajo previo que hemos visto hasta ahora de tener una visión, de organizarnos bien, tener claras las ideas y todo esto. Y también es importante el tomar acción para que todas nuestras ideas no sean solo un sueño. ¿Cómo podemos tomar acción? ¿Y por qué es tan difícil tomar acción? Pues primero por el miedo a fracasar. El miedo a hacer algo mal, a equivocarnos. El miedo, la costumbre, a procrastinar. A decir, bueno, lo hago mañana, lo hago en una semana, lo hago en un mes, ahora no puedo, ahora no quiero. O esperar que sea todo perfecto. Esperar y procrastinar, ¿no? Al mañana. Esperar cada día un poco más. Y el miedo a mostrarse, el miedo a expresarnos, a mostrarnos, a mostrar cuál es nuestra idea. ¿Cómo superarlo? Pues por un lado, ver el fracaso, no como un fracaso, porque el fracaso en realidad no existe, por eso he utilizado la palabra fracasar, que en realidad nadie fracasa, es todo ese aprendizaje, los errores son aprendizajes. Entonces, un poco borrar de nuestra mente esa palabra. ¿Cómo superamos la costumbre de procrastinar? Aprendiendo a crear hábitos y rutinas. Hace un par de semanas vimos el mindfulness y las rutinas mañaneras, que si no lo habéis visto puede ser útil para entender esto de crear rutinas. ¿Cómo cambiamos lo de esperar a que todo sea perfecto? Pues actuando hoy con lo que tienes al día de hoy, no esperar. Y el miedo a mostrarse lo superamos siendo fieles a nosotras mismas y mostrándonos tal y como somos. Y crear hábitos, eso es muy importante. Se consolida una acción a través del número de repeticiones, repitiéndolo cuanto más, mejor. Teniendo un sentimiento de éxito, que éxito, digamos, es más como la motivación, ¿no? Visualizar ese objetivo. No solo planificar, sino imaginar, ¿no? Ese momento cuando llegaremos a nuestra meta. El refuerzo positivo, pensar desde lo positivo, ¿no? Desde lo negativo. La progresión, ver cómo avanzamos y hacer, por ejemplo, el ejercicio del diario. Y por último, la motivación, estar motivadas. Y ahora, muy brevemente, vamos a ver las competencias de las personas emprendedoras, de cualquier persona que quiere crear un proyecto propio. Y aquí han salido algunas de estas palabras cuando estábamos viendo las fortalezas y las debilidades, ¿no? En el análisis del DAFO. Pues, para crear un proyecto propio, algunas habilidades, algunas competencias son la constancia, ser constante en el tiempo, por eso la importancia del diagrama de Ishikawa, ser responsables, tener compromiso, ¿no? La responsabilidad, el compromiso en ese proyecto. Por eso es tan importante toda la parte inicial de qué queremos hacer y por qué queremos hacerlo. ¿Por qué deberíamos, ¿por qué deberíamos comprometernos con este proyecto? ¿Qué es que nos mueve? La resiliencia, esa capacidad de ir adelante a pesar de los problemas, ¿no? Y de los obstáculos que podemos tener adelante. No está en un momento que puede pasar, intentar seguir, intentar como seguir con esta motivación y la, tener la capacidad y la curiosidad para seguir aprendiendo. Y con esto ya quiero subrayar también la importancia de hacer todo esto, de que cualquier proyecto lo hagamos con ilusión, lo hagamos disfrutando, lo hagamos primero porque nos gusta, nos apetece y lo disfrutamos y no lo pasamos bien. Y esto creo que es una de las cosas más importantes aparte de programar y de todas las herramientas de coaching que podamos tener y encontrar. Y con esto ya terminamos. Aquí tenéis mis contactos y los contactos de Mujeres para el Diálogo y la Educación yo espero haberos ayudado de alguna manera con si tenéis alguna idea o proyecto y sé que esto como os contaba es mucho, es mucha información. Hemos pensado en este taller para daros algunas herramientas como os decía algunas pinceladas pero como siempre si tenéis cualquier pregunta ahora encantada de contestaros y si la tenéis a lo largo de esta semana cuando si queréis volver a ver el vídeo cuando tengáis la presentación pues aquí me tenéis. Muchas gracias. 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 Gracias.